¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando nosotros estamos aprendiendo a programar, por lo regular nos enseñan a escribir un algoritmo afuera de una función. Y en un inicio pues es lo más recomendable porque no conoces muy bien acerca de un lenguaje de programación, pero en un ambiente mucho más avanzado, obviamente debes utilizar siempre funciones para escribir tus algoritmos. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy en un lenguaje en el que ya veníamos trabajando como lo es Python. Pero antes déjame explicarte qué es una función. Pues déjame decirte que una función en programación es igual a como es una función en matemáticas. Tienes dos objetos, un conjunto que se llama A que se le llama dominio y un conjunto B al cual se le llama rango y al unirlos los dos ¡Vualá! No entendimos nada porque igual no somos ningunos matemáticos, pero vas a ver que esto es sencillo cuando lo observemos en código. Así que si quieres más videos así, no te olvides de suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. En Python las funciones se las declara de la siguiente manera. Escribimos la palabra reservada def y posteriormente escribimos el nombre de nuestra función, el que nosotros queramos o miremos que es más conveniente. Y finalmente, entre paréntesis, escribimos los parámetros, pues no son más que variables que eso ya lo habíamos visto en un muy muy antiguo video. Y finalmente, no olvidemos colocar los dos puntos que son parte de la sintaxis de Python exclusivamente para una función. Tal vez de allí el término te quedó claro, pero vamos a observarlo mejor con un ejemplo. Y para ello vamos a calcular el cuadrado de un número. Lo primero que hacemos es escribir la palabra reservada def y posteriormente el nombre de nuestra función que la llamaremos cuadrado. Y dentro del paréntesis escribiremos una variable. Y en nuestro caso utilizaremos la letra x, la más clásica de todas. Pero obviamente, tú puedes nombrarla como se te venga en gana. Recuerda que este parámetro o variable es lo que la función recibe. Y eso lo vamos a entender mucho más adelante. Y ahora sí, dentro de esta función podremos escribir el código que necesitemos. En este caso vamos a escribir un pequeñísimo algoritmo para devolver el cuadrado de un número. Pues esto sencillamente lo hacemos elevando nuestra variable x a la 2. Y en Python, para elevar un número, simplemente escribimos los dos asteriscos y ya está. Ahora sí, lo que debemos hacer es retornar ese resultado y para ello usamos la palabra reservada return. No te olvides que en una función siempre debes devolver un resultado y lo vas a hacer con el return. Y en nuestro caso, la variable que va a retornar nuestro número elevado al cuadrado es la variable x. Así que retornamos esa variable. Y listo, la función está lista para usar. Y tú te preguntarás, pero pues bueno, ese mugrecito lo pude haber hecho sin necesidad de haber realizado esa función. La necesidad de las funciones en un lenguaje de programación radica en que ayudan a ser el código más eficiente y menos tedioso o extenso. Por ejemplo, para yo invocar la función que acabamos de hacer, sencillamente escribo print y entre paréntesis escribo el nombre de la función. Y entre paréntesis escribimos como parámetro un valor, por ejemplo, 2. Y este valor reemplaza a lo que en un inicio colocamos en la función la variable x. Y automáticamente nos devuelve el cuadrado de ese número y así con cualquier número que deseemos. Las funciones básicamente sirven para que en ellas se almacene código que sabemos que vamos a utilizar muchas veces. En nuestro caso son unas migajas de código, pero imagínate un código que no te reciba un parámetro, sino varios y al mismo tiempo existan dentro de la función unas 100 líneas o más de código. Obviamente es mejor escribirlo una sola vez y llamarlo cuando lo necesites. Y es lo que obviamente se hace en el mundo de la programación. Así que no te olvides de siempre usar una función si lo crees necesario. Si te ha gustado el video no te olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que decir ni pedir, te espero en la próxima. Adiós.